Según el testigo identificado como Nalo, dirigentes del partido de izquierda se reunieron en varias ocasiones con las pandillas, a quienes se les entregaron 250 mil dólares a cambio de más de 100 mil votos para las elecciones presidenciales de 2014. Manuel Melgar fue ministro de Seguridad y dejó el cargo ante la llegada de David Munguía Payés, quien apadrinó la tregua. Asegura que no hubo tal financiamiento a las pandillas. Dicen muchas cosas, la mitad son mentiras, eso de que los partidos, al menos el FMLN entregó dinero, es una gran falsedad, es un invento realmente del testigo criteriado. Comparto lo que dijo el general Munguía en el sentido de que a un descuartizador le están creyendo una versión para poderse salvar. Según el testigo, con este dinero se les permitió a las pandillas reagruparse y comprar varias armas de fuego. Tuvimos una política de dar dinero para que estuvieran en paz las colonias, los lugares, ¿verdad? No ha sido una política de partido y eso lo hemos dicho hoy, mañana y siempre. El partido Arena también ha salido salpicado en ese proceso judicial. El mismo testigo relata que la oposición entregó 100 mil dólares en busca de respaldo electoral de las pandillas. Para el presidente de la Asamblea Legislativa, esto no es extraño. Sostiene que la Fiscalía debe decidir abrir un proceso de investigación. Lo que sí es cierto es que partidos políticos han utilizado a los pandilleros como un mecanismo electoral para favorecerse o para afectar a los rivales políticos. Independientemente de estas afirmaciones, la traigua entre pandillas ha dejado más preguntas que respuestas, porque cada testigo mostró una versión diferente del proceso. En lo que sí concuerdan es que el expresidente Mauricio Funes siempre estuvo enterado y dio el aval de la tregua. Con imágenes de Erick Alfaro, informó Raúl Hernández.